Hola miren vamos a hacer unos nopales con carne aquí tengo ya la carne miren ya la ya lista la vamos a poner aquí para que se vaya dorando a esta le vamos a agregar sal de grano y en esta vamos a echar los chiles que voy a ocupar miren este puño de chiles los voy a poner aquí a hervir aquí le pueden poner a tanteo como quieran que le salga de salsa ok y aquí aquí voy a picar los nopales aquí los voy a echar a freír los nopales mientras se está haciendo la carne se están haciendo los chiles y le voy a poner queso panela también y van a ver ahorita que rico nos van a quedar miren así voy a ir picando los nopales voy a ir echándolos porque ya la cazón está caliente y ahorita picando los demás esto está bien fácil están súper sabrosos estos nopales ahí en michoacán así los hacíamos nosotros mucha gente me pregunta que de dónde somos somos de michoacán miren así vamos a picarlos a todos los nopales para que lleven muchos nopales ya si los quieren picar más chiquitos pues es como le guste a uno yo los voy a picar todos así y la carne aquí se va cocinando en lo que se hace una cosa está la otra miren voy a picar acá porque se calienta mucho la cuchara ok ya nomás me queda dos de picar y terminamos ya los tengo lavaditos los seco con una toalla porque ya ven que suelta mucha babita con agua más y así ok ya quedaron los nopales ya picaditos vamos a meter aquí ahora vamos a partir el queso eso lo vamos a echar más o menos que esté grueso pero esto lo vamos a poner a dorar yo lo voy a dejar así porque lo voy a dorar los pedazos enteros y ya después que esté doradito ya lo voy a cortar así nos va quedando ahora le voy a picar cebolla aquí a los nopalitos esta una vez que es que me van a quedar esta la pueden partir así a lo larguito yo se la voy a echar algo larguito y la quieren picar bien picadita o la pueden picar yo no yo la voy a usar así vamos a ver que rico me van a quedar riquezimos estos nopales con carnita ok le vamos a poner tanta sal de grano igual así y ahí vamos bien ok vamos a dejar cocinar por un ratito ok miren así vamos con la carnita ahora se está dorando miren aquí tengo ya los nopales los tengo escurriendo me gusta escurrir la baba que le sale ya los tengo cociditos aquí y los tengo escurriendo ok ahora vamos a moler los chiles le voy a poner tres dientes de ajo y le voy a echar un puñito de chiles de árbol este sí que pique un poquito más porque ese es para nosotros ok y voy a echar los chiles y le voy a poner tres a licuar ok como les digo le pueden poner los que les guste depende la salsa que quieran ok y aquí vamos miren que rico vamos a licuar miren ya molé la salsa pero se me olvidó decirles que le voy a poner poquito cilantro aquí a moler eh y lo llevo a moler otra vez miren la salsa ya la licuamos miren la salsa ya la licuamos ahora vamos a revolver los nopales aquí con la carne miren ok ok y miren acá miren 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 que rico ok ya de que ya le echamos la carne vamos a agregarle la salsa a este le vamos a poner agua para enjuagar al vaso vamos a taparlo para enjuagarlo tiene mucha salsita ahí arriba le vamos a poner otra poquita agua porque le vamos a echar todavía nos falta el queso tienen que quedar así bien aguaditos miren aquí le vamos a agregar el otro cilantro recuerden que le molí un poco de cilantro y este va a quedar así entero ahora vamos con la vamos a cambiar de lugar para que nos quede más cerquitas la del queso vamos a dejarla ahí que se erva y aquí vamos a poner yo dejé los pedazos así grandes ya que esté ahorita dorado lo voy a partir vamos a dejarla que se caliente mientras aquí le vamos a poner miren que ricos su salecita esa pues a tanteo yo siempre le pongo a tanteo yo no ando con mediditas miren así miren que rico le vamos a poner queso lo vamos a dejar así grueso para cuando lo partamos ya doramos el queso lo voy a poner aquí para que se enfríe para que no nos cueste partirlo mientras siguen hirviendo los nopales así ya bien doradito y ahorita lo vamos a partir ahora nomás que se enfrío un poquito para poderlo partir bien mientras los nopales van a estar se van a hervir ok miren nuestro queso ya se doró bien doradito aquí lo tengo ya ya nomás lo estoy cortando miren este es queso panela miren así nomás lo voy a cortar se me hace más fácil hacerlo así todo el pedazo que me está pasando de a pedacito ya le vamos a ir poniendo este miren miren nomás queda todo asadito todo bien rico si quieres lo pueden comer así como quedó también pero yo se lo voy a hacer se lo voy a poner ahí los nopales miren así nada más ok ahí está miren eso es todo el queso miren ok miren así han quedado nuestros nopales con carne y queso miren y bien ricos que nos han quedado ya están listos para comer miren aquí les vamos a servir nuestro plato wow que caigan más nopales que caigan más nopales a nosotros lo que son los nopales nos encantan miren ahí disculpen por todo el chorreado del plato pero lo bueno que ahí queda bien miren miren que rico nos ha quedado pero esto no se puede probar está demasiado caliente está buenísimo miren no está muy caliente es lo más sabroso que puede haber bueno miren espero les guste lo disfruten háganlo para que vean que rico está muy sabroso bueno espero les guste saludos para todos bendiciones compartan suscríbanse y nos vemos a la próxima bye